bienvenidos a otro capítulo más de la tripa en esta ocasión como ya nos pasamos de cachetes porque la navidad estuvo difícil me di a la tarea de intentar adelgazar entonces lo más difícil fue darme cuenta que difícil es cocinar sin nada que nos engorde para empezar vamos a hacer un juguito verde lo primero que vamos a hacer es pelar esta naranjita cuando hagamos un juguito verde es sin colar y sin azúcar y sin nada salvo agüita vamos a agregarle un poco de piñita un poco de apio un poco de perejil y un poco de hermoso nopal y este sería nuestro hermoso desayuno bajar los cachetes tiene un sacrificio lo más difícil de hacer una dieta son las cantidades entonces yo lo que voy a hacer es quitarle la piel y le vamos a quitar los restos de grasa que pueda haber vamos a pasar a esta muchacha en esta olla con agüita que ya tenemos previamente le voy a agregar las colitas de la cebolla esta cebolla la voy a ocupar ahorita entonces estas colitas que nunca nadie ocupa se va a ir al caldo de echar dos nada más más es cortarlos porque tenga más sabor y van acá más apio mientras se coce la pechuga de pollo vamos a ir haciendo nuestra calcita de la tinga que vamos a hacer hoy para que podamos acompañarnos llamar más rápido recuerden que el objetivo es de un mismo proceso intentar sacar el mayor número de platillos para que puedan comer lo difícil de estar haciendo dieta es que no tenemos tiempo de estar cocinando de estar comiendo adecuadamente y comemos en cualquier lugar y por eso también engordamos bueno no hay engorde por exceso de pan de muerto y de mil cosas de antes entonces para hacerla unos ricos y deliciosos ajitos que voy a partir por la mitad un poco de nuestra hermosa cebollita tres hermosos jitomates y esto lo vamos a mandar a nuestro sartén nuestra ya famosa tatemada para hacer nuestra sopita yo compré de estas típicas bolsas que nos venden en el mercado ya con la verdura cortada y todo el perro para esto lo va a llenar un poco de agua para enjuagarlo tirar el agua de nuevo volver de echar agua y ponerle un poco de desinfectante para que podamos comerla que íbamos a ir viendo cómo están nuestros jitomatitos no podemos comer grasa entonces todo lo dejé absolutamente sin grasa y vamos viendo cómo se ve no ok nuestros jitomatitos ya están este bien tatemados no queremos que esté quemado sino que esté doradito entonces vamos a echar todo esto con este mismo caldito y esto se va a ir para acá tengan cuidado cuando vayan a moler en el ecuador a las cosas calientes porque el vapor hace que se reviente más entonces lo que hacemos es tenemos un poco de turbo ya después saltamos lo va a aventar un poco de chile chipotle y volvemos a moler y esta salsita es la que nos va a servir para hacer nuestra hermosa tinga perfecto bueno vamos a checar nuestra pechuga de pollo que ya debe estar cocida con las pinzas vamos a sacarla con cuidado ahora en caliente vamos a aprovechar y si se dan cuenta tiene tiene estas líneas que solitas se le hacen a la cama entonces lo que vamos a hacer es simplemente está seguidas un poco más es como vamos a desmenuzar nuestro pecho mientras hacemos esto ya están nuestros vegetales lavados con nuestro caldo que queda aquí esto que tenemos aquí lo voy a colar a quitarle lo que le habíamos aventado al principio con nuestra misma salsita que teníamos de este lado de la tinga sólo voy a agregarle un poquito para darle color y voy a agregar toda mi verde a nuestra cebollita lo que vamos a hacer es cortarla en julianas como no podemos usar aceite lo que voy a hacer es aventarlas así directamente el objetivo es no dejarlas de mover para que se empiecen a ser más transparentes como esta otra cebolla cuando la mayoría está así ya estamos casi listos vamos a agarrar nuestro pollo lamentamos nuestra salsita previamente hecha y dejamos cosas vamos a hacer unas hermosas tortillitas para convertirlas en unas deliciosas todos parejas el secreto de la tostada está en darle vueltas constantemente a las tortillas o la técnica de la jefa es mando a chingar a su madre el sartén entonces lo voy a aventar directamente y voy a hacer lo mismo sólo que directo al fuego ya tenemos aquí hecho nuestra tinga de pollo y a esto sólo lo va a agregar sal pimienta va a pagar lo a dejar aquí mientras voy a hablar de mi sopita que ya está servir mi sopa con más caldito de lo normal como eso está súper caliente ahí mismo le puedo aventar un huevito si no quieren agregarle el huevo agarramos de la misma pechuga que tenemos y la desmenuzamos vamos a decorar con un poquito de perejil y nuestras tostaditas que van acá y así es como come un sano o un gordo queriendo bajar de peso gracias por otro capítulo más de la tripla espero que logre bajar de peso y ganarme 5 añitos más de vida y recuerden beber jugo verde mientras cocina